...cualquier otra nacionalidad. Por cierto, Luis Alberto, las deudas esas que tanto discutieron en su momento, Uribe, Chávez, Santos, Chávez, las deudas con las empresas colombianas se han ido cancelando. Mira, en aquella oportunidad... ¿O sigue la lentitud en la liquidación de esas deudas? Hay como varios capítulos. Aquella deuda importantísima que se generó por el conflicto, en gran medida fue cancelada. Pero siempre quedan unas cosas en el tintero. Y hay empresas que le quedan un 10, un 15, un 20% de su deuda original, pero hay otras, muy pocas, pero que son importantes, que le quedó el 100%. Porque en ese momento, como tiene que ver con trámites burocráticos, no tenía un permiso, no tenía una solvencia, y entonces no pasó por toda la gestión de pago. Y fue después que se pusieron al día legalmente en Venezuela, pero entonces ya había pasado como el momentum para la negociación del pago. Y después Venezuela no ha tenido siempre la disponibilidad de divisas para poder autorizar la liquidación de esas deudas. Esos son pocos, pero son importantes. Ahí es donde el ejemplo que yo he dicho en estos días de esta empresa que adquirió una deuda a 16 millones de dólares y que por el transcurrir del tiempo, cuando era Cadivia, a 2.10, y ahora que pudiera ir a SICA2, se convierte esa deuda de 16 millones de dólares en 670 mil dólares. O sea, la pérdida es importante. Ahora, resumiendo el tema de las empresas colombianas que pudieran marcharse del país, ¿cuáles son fundamentalmente las empresas que pudieran irse de Venezuela? Bueno, del conocimiento que tenemos en la Cámara, son fundamentalmente empresas que están vinculadas a cadenas de tienda que están amarradas a productos que vienen de Colombia, en el sector confección, ropa, calzado, marroquinería. Ya unas se han ido, otras lo están evaluando, otras simplemente están evaluando. ¿Hay un toque, una fecha determinada que se ha explicado? Bueno, eso va a depender de cada tienda. Y todo, ninguna entienda... Es que le liquide las divisas, ¿no? Sí, sí. Recordemos que ninguna empresa se orgullece de retirarse de un mercado. No, por supuesto. Y menos de un mercado como el venezolano, que en muchos casos fue el primer mercado de internacionalización de superación. Y segundo, que ha sido de alta renta en el pasado. Lo que pasa es que cuando compensas y ves, en el tiempo, a lo mejor ya no fuimos tan rentables. Entonces, esas empresas, cada quien de acuerdo a sus capacidades, su capacidad de resistencia, o la capacidad de financiamiento de parte de la casa matriz, porque ha mandado inventario, o de acuerdo a lo que ha decidido la casa matriz, respecto a lo que le dicen desde Venezuela, puede ser antes o después. Ahora, si este modelo económico se mantiene así, lo más probable, y no es un pronóstico sencillamente pesimista, es una realidad objetiva, tendrán que marcharse. Sí, muchas empresas desearán... Porque con este modelo, esas empresas no pueden sobrevivir. Las empresas siempre tratan de adecuarse al marco legal que le corresponde y ver cuáles son los espacios. Pero si te asfixian. Bueno, entonces tendrán que irse. Pero si eran empresas colombianas, pero también si eran empresas de otras partes. Aquí lo que hay que evaluar es qué cosas se tienen que hacer para flexibilizar el modelo, para hacerlo viable, y para que las empresas tengan la capacidad, por ejemplo, en este caso, que tiene que ver con insumos importados, de tener las divisas para poder comprar esos insumos. Vamos a otro tema, ¿no? Tiene que ver con lo político, Alberto. Alberto, ¿qué tanto pudiera influir en la relación comercial y en la relación política, obviamente, el resultado electoral del día domingo en Colombia? Bueno, tenemos que decir... ¿Qué pasa si, repite Santos, por lo menos en la primera vuelta, tendría que ir a una segunda? ¿Y qué pasa si gana Zuluaga, el candidato del urinismo? Primero tengo que decir que en la Cámara, que yo represento, tratamos de no meternos en política, porque hemos aprendido que para poder manejarnos en estos entornos a veces como tan complejos, es mejor mantenerse al margen. Pero, efectivamente, la política tiene un efecto en la relación comercial, y muy importante, porque para estos gobiernos, Colombia y Venezuela, el tema político es determinante. Hemos observado que con el presidente Santos se ha logrado establecer un modus vivendi, como decía al principio. Entonces, ha habido mejoría en la confianza y en la comunicación. Quizás, si no gana por segunda vez el presidente Santos, y el candidato Zuluaga, el que gana, lo que se avizora es que va a haber mayor confrontación, y eso muy fácilmente podría afectar la relación comercial binacional. Aunque yo siempre... Y sobre todo porque el tema de Venezuela ha surgido, ocasionalmente, pero ha surgido en el fragor y la intensidad de la campaña electoral colombiana. Es que ciertamente los vínculos entre Venezuela y Colombia, porque somos hermanos fronterizos, porque tenemos una gran población colombiana en Venezuela, y una gran población de venezolanos en Colombia, se ha convertido en algo... Ha crecido, ¿verdad, esa población? Sí, ciertamente. Es ya parte de la agenda interna. Es decir, Colombia... Los temas de Colombia se tratan aquí, los temas de Venezuela se tratan allá, y es parte de nuestra agenda interna. Nosotros lo que pensamos es que independientemente de quién gane, y recordemos que ya es de dos vueltas, si no se tiene un porcentaje superior al 50%, hay que ir a una segunda vuelta y ahí las cosas pueden cambiar, porque los votos no se endosan ni una cantidad de cosas. Y en la política cualquier cosa puede suceder. Al final del día entendemos y aspiramos que la realidad y las necesidades de la gente que involucra esa relación entre Venezuela y Colombia se imponga, porque no podemos dejar de lado que existen distorsiones en la relación en términos económicos y comerciales, pero tenemos una frontera muy amplia, y por eso también se da el contrabando, y por eso hay gente que se ve afectada... ¿Cómo está esa zona caliente, por cierto, sobre todo, la del Táchida? Está bastante fuerte el tema, porque aunque se han implementado unos mecanismos binacionales, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Colombia están actuando de manera conjunta, las fuerzas militares de un lado y del otro, para ver cómo van contra el contrabando y los ilícitos aduaneros. A punta de puro control no se logran todas las cosas. A veces hay que salirse de la hoja y ver qué es lo que está produciendo esa situación. Entonces, quizás, el gobierno que sea, el que venga, tendrán que sentarse a tratar de ver cómo armonizamos las reglas de cómo hacer las cosas de un lado de la frontera y del otro, tomando en cuenta inclusive lo que piensa la propia gente de la frontera para que se sientan involucrados en la solución. Son tomados en cuenta los habitantes de la frontera, son consultados. Lamentablemente, ¿sabes que nosotros los caraqueños, así como los bogotanos, nos encanta tener las soluciones y llegar y plantear cosas? Sí, de las oficinas. Entonces, muchas veces, tanto Caracas como Bogotá plantean soluciones viéndolas desde las capitales. Eso es lo que conocen mejor, los que viven en Cúcuta y los que viven en San Antonio. Eso lo conocían, que la venta de productos orígenes del contrabando en Venezuela hacia Colombia fueran vendidos como productos legales. Y eso ya no es así desde hace un tiempo para acá. Lo que hace que tengan las herramientas, la policía y las fuerzas de Colombia para ir en contra de eso. Pero eso también tiene un impacto social. Porque recordemos... Se ha tenido que vivir toda su vida, Nelson. Y quiero llamar la atención que desde que cayó ese comercio formal de Venezuela y Colombia, por el cual cabeco la boga, las empresas que están en cabeco siempre promovemos el comercio formal, la empresa seria que va por la aduana, que declara que cumple con sus compromisos legales. Precisamente cuando cae el comercio se ve afectada la actividad económica en la frontera. Y esa gente que culturalmente tiene como... Es muy sensible y muy fácil el arbitraje. Ir de un lado para el otro se dedicó de alguna manera como rebusque a ese comercio informal. Si el modelo fuera diferente en nuestro país, el modelo económico me refiero, si no existiera un control de cambio, por ejemplo, la situación fuera diferente. Nosotros siempre recordamos que la mejor manera de solucionar estas cosas, estas distorsiones, a nivel mundial, ha sido a través de la integración. Y la integración consiste... Es tu grupo que trae el ejemplo. Exactamente. Tú colocas dos mercados contiguos donde las maneras de hacer las cosas de un lado del otro son diferentes, los costos que implican las transacciones también son diferentes, y al ponerlos en contacto siempre va a haber arbitramiento, gente que lleve y que trae. En el caso de Europa, ellos lo han hecho armonizando las normas. En el caso de América, nosotros durante mucho tiempo en la Comunidad Andina teníamos las mismas normas para hacer las cosas con Colombia. Entonces, al dejar de tener las mismas normas, sino que cada quien tiene normas, como les parezca, hace que estas decisiones sean base a los criterios soberanos de Venezuela y de Colombia, pero que al final del día tienen efectos distintos en el mercado. Y eso se pone en contacto en la frontera, donde es altamente poblada, donde tenemos además poblaciones indígenas, donde tenemos poblaciones rurales, etcétera, etcétera. Una curiosidad, antes de culminar, Luis Alberto, hoy día que mencionabas la presencia de muchos venezolanos en Colombia, cómo están tratando los venezolanos en Colombia. ¿Y quiénes son los que generalmente se van a Colombia? ¿Cuál es el perfil del venezolano que marcha a Colombia? El perfil del venezolano normalmente es un inversionista que tiene cierta capacidad, cierto nivel de preparación intelectual. Es un muy buen perfil el que va. ¿Cómo son recibidos? En principio pensamos que bien, Colombia se ha abierto al mundo y también a los venezolanos. Recuerda que es un proceso como de redescubrimiento binacional. Y siempre hay rivalidades entre los hermanos. Entonces cuando somos muchos los que vamos hay unos que nos reciben con mayor agrado y otros tú sabes como... Pero fíjate lo paradójico cómo se recibe y se ha recibido durante años al colombiano aquí de una manera diferente. Con aprecio, con cariño se integra a la sociedad venezolana y hacia allá es la cosa diferente. Bueno, yo pienso que los venezolanos que están allá nos falta también mucho porque somos menos. Claro. ¿Verdad? Y al mismo tiempo esta situación de inmigrantes nueva. Entonces hay que irse... Es un proceso que se tiene que ir dando. Bueno, gracias por toda esta información Luis Alberto. Muy amable por estar con nosotros y darnos detalles. Vamos a ver qué pasa el domingo por cierto. Gracias.